¡A tallo chacoboo! Bueno chicos estamos aquí ¡ay! Yo estoy estirando ¡ay! ¡ bueno, tendríamos un partido de un parque aeropático ¿sabes? Vale, tendríamos un partido de un parque aeropático aquí como muchos sabéis Pero en realidad ya he subido el otro vídeo a youtube que cogen visualizaciones Bueno, a veces sí, ¿eh? El primer día de mi desempeño cogió 2.000 o así, 1.000 visualizaciones. Cogió 1.300 visualizaciones. 1.300 visualizaciones, perdón. Vamos a hacer una cosa, chicos. Si hago esto así, entero bien, o sea, si pongo este filo así bien, es que hay gente buena. Y si pongo así, esto mal, así, es que hay gente mala. Vamos a hacer, ¿hay gente buena? Sí, sí, hay gente buena. ¿Hay gente mala? No, no hay gente mala. Bueno, a veces... Ahora va a ser... X de, X de, X de... X de, 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 X de. X de, 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 X de. X de, X de, X de, X de, X de, X de, X de. X de, X de, X de, X de. Ya está. A ver... Y no, cosa, ¿cómo los perros de este, se han podido ver una espetada de otro? Ojo, mira estos aldeanos. ¡Si están mega bugueados! Ojo, a ver... Ojo, a ver... Pero si estos aldeanos están mega bugueados. O solo soy yo que los veo así. A ver... X de, X de, X de. Muy bien, vamos a ver lo de hoy Voy a ser el primero en estrenar Ojo Abre mi espadita En esta versión no puedes nadar Vaya fa Eh, no ha hecho escaleras Estoy subiendo, tranquilos Mirad, como subir unas escaleras Muy fácil Ay, tío A ver, que difícil es manejar la escalera Yo subo así, me la pela Policía, policía Y ahora me voy directo aquí O sea, tienes que bajar por aquí Y tardarías años O sea, yo creo que es mejor O sea, yo creo que la gente Si yo estoy así Tienes minutos Y si yo estoy así Tienes minutos Tienes minutos Yo creo que la gente Me prefiere que estar así Antes que quedarme con el tubo O ahora sí No te explico Pero bueno Ya está Es que yo hago construcciones A lo grande Obviamente a veces Me da pereza Voy a ver lo que es Una, dos, tres, cuatro Una, dos, tres No Una, dos, tres, cuatro, cinco Una, dos, tres, cuatro, cinco Muy bien No eres lo que a la cole Ya se esta noche Tienes otra vez Tienes otra vez Sentri Torreta, significará Sentri de Torreta. ¡Eh, vale! Cuando venga mi prima, le haré a oyer ya. Bueno, igualmente, dame la pena en este mismo modo. ¿Sabes que yo cuando entré a este servidor, no tenía ningún ajuste ni nada? No podían jugar admin. O sea, no era admin yo. Yo no era admin, porque yo mismo no tenía admin. Tengo acceso, no tengo mi servidor, pero no estaba yo. No podemos continuar admin. ¡Poplepad! ¡Eh! O sea, literal, si ahora me quito el admin, voy a ternos y me lo quito. Yo no podría volar, me mataría. O sea, me voliría. ¡Poplepad! ¡Eh! ¡Ups! ¡Ups! Porque yo te lo siento. ¡Correcto! ¡Ya! Claro, es que hoy hay que ayudar, pero yo es que... ¡Porque yo soy el macho alfa! ¡Hala! Oye, vamos. Eso es que va a ayudar. ¡Pedazo de autologado! ¡Flipas! ¡Poplepad! ¡Ay! ¡Poplepad! Esto no va a ser cristiano, es como un mar, un río, un algor... ¡Esto es el estudio de eBay! ¡Esto es el estudio de Ivan! ¡Puta Ivan, tío! ¡Que te llevo de hombre! Guay, ahora me estoy acordando de aquella niña del patio esa... Que la tenía una manía... A esa tío... Al Ivan, tío, que tenía... La... la cogía y la estampaba, tío. Los pibes. Es que es la verdad, tío. La tenía manía, pero manía... Tío... Viejo de... ¡Estás muy equivocado! XD... Y de la derecha, tío... Porque Dibay no se merecía ser una... Porque Dibay se le hizo una divina... Y... Me creía que no era. ¡Oh, esta música también no me encanta! ¿Sabes cuánto dura...? ¿Sabes cuánto lleva esta música en Minecraft? 10 a 10. Igual, esta es la norma de mi derecha. Ha sido el audio, como el sonido. Voy a hacer una cosa, se que mi ni le ves fuerces y me ves llevar. ¡Joder! ¿Será que a ti le ves fuerces y me ves? ¡Joder! ¡Mなく gods! Мなんかинки HHS y 3 curva pones. ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! 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 Me la cargaba, soy Morgon, yo me cargaba esa, joder tío, esto va a costar eh, parque Atenciones pero, esto se recordará dentro de dos meses, ah, ojalá tener un hijo con, es broma, es broma Prefiero aparearme con una rata antes que salga la acción de diva y tío, o sea Que tal, queicide escribí y es eso, ah 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 Pablo dirá, ah, diría, ah, oh, jaja, hostia, lagazo, lagazo, yo he salado en los que la batería, xd, e, xd, 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 e, xd, xd, y todos en la de mbappe, jajajají, Ahí la chica Ojo Esto si que va rápido bro A ver Aquí si que va rápido ¿En serio esto que bujes? ¿Ya habrá acabado el Ikea? ¡Ojéis! Ojo, a ver El modo historia Ahora si va a separar la lista ¿Quién es un pajerto? Ojo las trusas ¿Qué es eso? ¡Eee! ¡Bofa! ¡Bofa! ¡Aguer te desclashe! ¡Bofa! ¡Ana! ¡Bofa! ¡Bofa! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Soy mi Llerima! ¡Ve! ¿Ya le vendré a deciros… ¡Ojo! Mirad dónde estoy. ¿Eh? ¡Y las profundidades! ¡Bofa! ¡Bofa! Tengo profundidades. Esto es para que se sujeten ¡Ojo! ¡Ya está terminado! ¡Creo! ¡No! ¡Tío! ¡Un esqueleto! ¡Ya empezamos! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo que las? No las había acabado ¿Verdad? De aquí te puedes saltar y te vas. Si de aquí te pega alguien. ¡Ah! ¡Pah! 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 Y te saltas y te vas. Te vas bien. Te vas bien. ¡Puérate abajo que esto de que a ti no te atendan y te vas volando! Ojo, esto ya es otra cosa Hay que ser mi hierro, romperte con el hierro Tío soy tan tonto que a esto no le he puesto agua A ver que porque tenga agua no pasa nada ¿Sabéis que las arañas por el día no te atacan? Gracias 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 No sé si lo soñamos, ¿verdad? Pero no sé si Youtube de vosotros no estáis por decir la palabra No sé si lo soñamos, no sé si lo soñamos No sé si lo soñamos No sé si lo soñamos Bueno, aquí hay un tobogán más grande para la comunidad, o ya tengo hambre, los de Gaza y los de Palestina, pobres perros y gatos. Ya tenemos, ya tenemos, ya tenemos. A que se me ha oído mal, es que es ded, 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 ded. Habla de veras en Ucrania, Rusia, Argentina, Alemania, ¿eh? Hay el agua, que no he puesto el agua. En algún lugar del cuadril, hátenlo. No sé si poner valla de este material aquí. No sé si poner valla de ese material que rube todo esto y haya cosas. Os presento mi parque de atracciones. Ahí hay una parte y aquí hay otra. Aquí hay dos aliados, están más bugueados. Estaréis variados, ¿no? Bueno... Borro XD. Oh, yo quiero probarlo. Aladraros, quedaos por ahí. Ah, ya que se ha oído Oyer, puedo hacer esto. Esto va a doer, pero bueno. La que ha liado aquí, el pequeño. Esto queda mejor así. Oyer, no te preocupes. Oyer, no te preocupes. Vale, no te preocupes. Es que si no queda muy fe. Oyer, ya sabes, ¿no? Es que como se conecte ahora, tío. Recoge todas las listas que puedo ver. Es que mirad que el vídeo no lo sabía. Igual hemos puesto en esta versión. Mira y mira. Mira y mira. Mira, 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 mira. ¡Hijo de puto saldeanos! Bueno, ya que salde, ya está. Bueno, esto no sé si puede quedar así. Ya. ¿Ahora pero el abuelo barrio würde el acero? Tranquilos, sigues, poner esto. Tranquilo, sigues. En el play, vale. Aquí tenemos que poner esto. Y aquí, como está subterráneo, no pasaría nada porque hoy le pongan las cosas estas. Ah, es que esto sí que está fiel. Vale, que no note la diferencia. Obviamente la voy a notar. Obviamente no voy a decir que has hecho, pero bueno, todo sea porque quedé más bonito, tío, es que... Y es más, hasta si la voy a mejorar, porque tenía como unas vallas por ahí en el casco. Ah, a ver si se había visto raro, tío. No sé si lo que pasa. ¿Ves? Es que ha estado estudiando y volando, chingos. Ah, está, es una estrella. Ah, está, es una estrella. Ah, está, es una estrella. Ay, no, eh... Ay, 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 chicos, qué vida más dura, qué vida son, qué vida esta. Como dice mi talsista, ay, qué vida esta. Que vida. Ya para ver cómo os tule mejora un poco, eh. Qué mierda. Yo a ver, como soy lápiz tendré que reparar. Mucho mejor mi parque antiguos. Alain y ayer se conectó, creo que solo el viernes y lo que se está perdiendo, sí. Y hasta el mismo ayer y en Eko están perdiendo cosas. Y ahora... El Eko no quiere estar con las monedas. Y hoy el problema no se traería cuando no tiene oyer y se aburra de eso que voy a hacer. Supongo que no te ha servido el por tiempo. Ups, porque yo ni te la siento. Vale, aquí ya tenemos un pequeño problema, chicos. Lo va a echarar. Que casi me voy y dejo esto así. Y voy a poner uno al diálogo. Bueno, voy a poner uno al diálogo, mira. Vale, y que se pueda poner. Deje el real, pobre. Eje el real. Eje el real. Eje el real. Y vi el real. Pues no me gusta eso. Mis vecinos, sobre todo el pequeño, ya decían, ¡es un bandito! Y no me gusta eso. Yo digo tío, porque le copio a MTB Shadu, que es mi amiguito. Y ahora probaré yo la pantalla rusa. Ups, me asento. Mira vagón, quiero hacer una pequeña cosa. Antes que ellos pasan. ¡Eh, qué gano! Mira, ¡uy! El vagón no cabe por aquí. Está gordo. ¡Ja! Gua que toc, da esto que no quepa con ese agujero. A que da toc, chicos. Da un top que te cagas todo. Vale, ahora, pues lo probaré en segundos. Espera el sol. ¡Oh, qué susto! ¡Oh, qué susto! No hay luz. Vale, para verlos así está un poco más por un minuto. No os preocupéis. Aparece que el aliado ha dicho, ¡Nada! Pues aquí. Cuando dice jalar, creo que sí. Que buen fiel, miento, tío. Te imaginas que pone, oye, el GoPro se ha unido a la partida. Mira, esas dos, está ahí esas dos y solo un ente está aquí. ¡No! ¡No! ¡Ay, yo soy amigo. Guacamole, como dice el John Guacamole, que huequedad Lo voy a quitar Aunque no se vea, pero oro Eso será para las miras Tranquilo, Iyer Querido, te soluciono todo eso Yo creo que, si no mira y no se fija No se va a dar cuenta de hoy La vagante La vagante creo que quemó todo Y la vagante desapareció, lo sabía A ver qué tal Formando la botella rosada, oye No, 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 no Ups, perdón, ya la siento Oye, no se... Yo se... Solo requería bajar Tristamina en... Vale, yo creo que ya Ahora vamos a hacer un edit Que va a ser... Pero bueno, no la botella de... Oye, pero eso es la guía Así que vamos a hacer... Creo que en un adustino ya Creo que en un tic-tac Espera, ¿eh? Me voy a dejar de ver Mano, el no Me voy a dejar de ver No No Ya No 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 a y 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